Ya se acerca el fin del primer día, en el Riverside Pueblo Lodge. Pero antes, disfrutemos de estar en un lugar muy lindo con amigos, mientras Raúl ata una Colo-Colo para mañana. Un placer. Vamos a atar la mosca que pescaron hoy, a la tarde. Conocida por ustedes y, bueno, a través de ustedes y por nosotros como una Colo-Colo. Que es una Gullibugger con una gomita flan. Que tuvieron bastante suerte hoy a la tarde y pescaron hoy. Vale la agarración. Tuvieron muy buenos piques con esa mosca. Sí, es simple. Como siempre en la secuencia de atado, nos vamos con el hilo para atrás varias veces y lo primero que hacemos es atar la colita de marabú, marabú negro. Lo que hacemos es atamos un chenil. En este caso es un crystal chenil negro. Igual le vamos a atar una plumita de... Una pluma negra para hacerle el tradicional hackle. Nos venimos con el hilo para adelante, donde vamos a colocar la... El primer par de patitas vamos a atar el segundo par. No importa que en el caso del primer par que quedaron las gomitas media para adelante, después cuando ponemos el chenil ya quedan todas parejitas para atrás. Y acá nos vamos con el hilo de vuelta para adelante. Antes de unos 5 o 6 milímetros antes del ojo del anzuelo, atamos el tercer par de... 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 De gomitas. Marabú negro. Tres par de gomitas, agarro el... El chenil, doy una vueltita sobre sí mismo y me vengo con el chenil para adelante. Sigo con el chenil para adelante. Atamos el chenil al lado del ojo del anzuelo. Cortamos y ahora nos queda pasar una vueltita de hackle con la pluma negra. Y acá adelante al lado del ojo le doy varias vueltitas a la pluma para hacerle un collarcito que le dé un poquito más de movilidad en el agua. Como siempre, varias vueltitas de hilo para hacerle la cabeza de la mosca. Hacemos el nudo final. ¡Suscríbete al canal! Volvemos a la pesca. Recorremos algunos sectores del río que todavía no conocíamos. Hoy día en la mañana tenemos muchas expectativas. El día está muy bueno. Vamos a tener un día soleado. Y esperemos que la pesca ande bien porque no vamos a tener ni viento ni lluvia. Por lo tanto, debe ir a ser un día muy bueno. Fernando sigue con suerte y comienza con una buena captura. ¡Suscríbete al canal! A instancias de Roberto fuimos a tirar allá al frente, allá a los troncos, porque, bueno, él sabe dónde están las trinchas aquí en Puelo. Es el hombre que más sabe de pesca en Puelo. Conoce el río como la palma de su mano. Y él lo que te hace es pedirte que coloques la mosca en tal parte y el resultado aquí lo ve. Estamos pescando las aguas que vienen desde el lago Puelo en Argentina, en su camino hacia el Océano Pacífico. Es un río fantástico que lo conocimos muy cerca de la frontera con Argentina donde nace. Pescamos varias truchas, fario y arcoiris. Sabemos que es un río que esconde algunas truchas muy grandes e inclusive algún salmón puede atacar la mosca si le pasa muy de cerca. Tenemos la misma sensación que en otros sectores del río. Podés pescar con una mosca seca, en algún pequeño brazo, pescando muy delicadamente o con un equipo de hundimiento para líneas 6 o 7, buscando alguna trucha un poco más grande y para los que quieren experimentar con un salmón enorme. Pueden lograrlo con una caña de spinning. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!